Saludamos ya a don Juan Pedro Zamora, analista de XTB. Don Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vemos a los índices tratando de rebotar, lo veíamos en la apertura, pero cada vez las ganancias son menores, incluso el IBEX 35 y la bolsa de Milán se han dado ya la vuelta. ¿De qué están pendientes los índices? Bueno, es lógico que estemos dándonos un poquito la vuelta, teniendo en cuenta que los principales índices europeos y americanos están en máximos, que también se forzó mucho la máquina para tener unas buenas subidas de cara al vencimiento del viernes, y en función de eso, lo que creo que necesita el mercado son catalizadores para seguir subiendo. Yo creo que el mercado está pendiente, sobre todo, de los resultados empresariales de la jornada de hoy y de mañana y de los datos macroeconómicos, fundamentalmente los datos de viviendas que nos van a determinar el saber si el mercado residencial de Estados Unidos se reactiva y, por tanto, eso puede ser un buen indicador de crecimiento económico. Vemos como las bolsas que más caen ahora mismo, como decía, son el IBEX 35 y el MIPTEL italiano, dos de los países donde las primas de riesgo están también repuntando. ¿Parece que la mirada del mercado se vuelve a centrar otra vez en España y en Italia? No, no es que se centre la mirada del mercado en España y en Italia, es que nunca ha dejado de no centrarse. Son dos de los mercados que peor lo están haciendo este año. Desde luego el IBEX 35 se está moviendo en un lateral, como ya hemos dicho en alguna ocasión, entre 8.200 y 9.200 puntos. No es un índice que yo crea que sea muy interesante poder entrar en él, salvo con estrategias a medio plazo. Desde luego no hasta que rompa los 9.200 puntos y, evidentemente, el riesgo país sigue estando muy latente, sobre todo el riesgo del sistema financiero, que en nuestro IBEX 35 tiene un peso bastante importante. Vemos en el terreno empresarial en Europa cómo las automovilísticas y las mineras están recuperando algo de lo perdido ayer. Ayer se desplomaron por esas malas previsiones de la demanda, tanto proveniente de China como de Rusia. ¿Cómo ve a ambos sectores? ¿Realmente es preocupante esto? Bueno, tuvimos unos malos datos de ventas de automóviles alemanes en China ayer. Eso hizo que el sector automovilístico cayese un poco. Nosotros sí que creemos que el sector automovilístico es un sector en el cual hay que estar a medio plazo. Fundamentalmente seguimos creyendo que valores como Volkswagen son valores a tener en cartera. Yo creo que es un sector muy bueno y es un sector que, además, lo suele hacer bien con ciclos alcistas en las bolsas. Y creo que vamos a estar en los próximos meses ante un ciclo alcista. En cuanto a las mineras, que hay un peso muy importante dentro del Standard & Poor's. Nosotros creemos que el Standard & Poor's va a seguir siendo alcista. Sí estamos viendo que los resultados de la mayor parte de las empresas del sector han incrementado beneficios en el último trimestre. Con lo cual, creo que es más que nada una corrección ante unos máximos que son importantes. Máximos de cuatro años en el Standard & Poor's. Lo cual es del todo normal, pero nuestra perspectiva es positiva para ambos sectores. Hablando del sector minero, hoy precisamente Glencore ha confirmado que compraba a esa compañía canadiense, algo que era esperado que anunciase después de la compra de Strata. ¿Cómo ve a la compañía? ¿Qué puede suponer estas dos importantes operaciones corporativas? Bueno, considero que estas dos operaciones corporativas van a reforzar mucho su balance a medio plazo. Y considero que la van a hacer muy atractiva de cara a inversores, fundamentalmente inversores institucionales. Con lo cual, nosotros no es un valor que ahora mismo tengamos en cartera. Consideramos que hay valores más atractivos dentro del sector. Pero sí que nos puede gustar a medio plazo. Y en España continuamos ya terminando la campaña de resultados empresariales. Hoy con los de Inditex. No sé si ha tenido tiempo de verlos. Unos resultados sólidos. ¿Cuál es el secreto de Inditex? Bueno, el secreto de Inditex está en la buena gestión empresarial. Unos resultados excepcionales. Sigue siendo el mejor valor de la bolsa española. Sabemos que hoy ha incrementado su dividendo en 1,8 euros. Es decir, un incremento de más del 12%. Evidentemente es un valor en el cual hay que estar. Que tiene una tendencia alcista muy saludable. Que para nada en estos momentos está caro. Con lo cual, el secreto es una buena gestión. Un balance muy sólido. Y un PER bastante atractivo. Está terminando, como decía, la campaña de resultados empresariales. Hemos estado muy pendientes de otras tensiones. Pero, ¿cómo ha valorado el mercado estos resultados en esta ocasión? Bueno, a falta de datos 100% reales y comparativos. Lo que sí que está claro es que tenemos una dicotomía muy buena para las bolsas. Y es que tenemos un crecimiento exponencial de los beneficios en el primer trimestre de 2012. Y unas bolsas con una valoración muy por debajo de su valoración real. Con lo cual, yo creo que tenemos un incremento de beneficios de una media del 11,1% con respecto al año pasado. Yo creo que es bueno. Y considero que, dada la valoración que tienen ahora mismo los mercados, creo que es positivo. Creo que vamos a tener un año positivo en las bolsas. También teniendo en cuenta que es año de elecciones en Estados Unidos. Con lo cual, creo que, tanto por valoración fundamental de las propias empresas como valoración en general de la situación macroeconómica, creo que debemos de ser positivos para lo que queda de año. Debemos de ser positivos, claro que sí. ¿Y dónde pueden estar, don Juan Pedro, dentro de ese optimismo las oportunidades en el mercado? Bueno, yo seguiría posicionando parte de mi cartera de momento hasta que la situación macroeconómica o la situación de riesgo en Europa se finalice del todo. Seguiría teniendo parte en valores defensivos. Por ejemplo, en el caso español nos está gustando mucho gas natural. Ha recibido, yo creo que tiene un precio objetivo por en torno a los 15 euros. La adquisición de la última central italiana le está valorando mucho. Esto seguiría en sectores defensivos y seguiría sobreponderando de momento Estados Unidos y Alemania con respecto a países periféricos como el caso de España o Italia. ¿Hablaba de valores defensivos también en materias primas entonces? ¿Habría que estar? Bueno, en materias primas creemos que vamos a tener que seguir conviviendo con un precio de petróleo alto durante el próximo año por el riesgo geopolítico que tenemos con Irán. No creemos que veamos precios por debajo de 120 dólares el barril en el corto plazo. En cuanto a materias primas sí que creo que vamos a tener un movimiento interesante para aprovecharlo a corto plazo en el oro, que se ha estado nutriendo en los últimos años de ser un activo refugio y que seguramente si hay un mayor apetito por el riesgo de las bolsas, que es lo que nosotros estamos intentando plantear, seguramente tengamos correcciones. Con lo cual, bueno, ya sabes que con CFD se puede aprovechar los movimientos alcistas y bajistas de las baterías primas, con lo cual una posición bajista a medio plazo en el oro y por ejemplo en el bono alemán puede ser interesante. Muy bien, pues nos quedamos con esas recomendaciones y con ese optimismo. Don Juan Pedro Zamora, analista de XTV, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo. Hasta luego.